...invitados especiales, sean bienvenidos a esta comisión de administración de los paredes de admisión de cuentas y combate a la corrupción, la vigésima sexta sesión olidaria. En esta sala de defensa de la comisión municipal, siento las 13 horas del día 27 de noviembre de la formal y misma de esta sesión, con lo cual le pedía a nuestro secretario de la asistencia y antes me permito prevencionar a las personas que se encuentran con nosotros. Bienvenida la licenciada Magda Lorena López Gutiérrez, titular de la Unidad Internacional. Bienvenido el licenciado Juan José Leanda González, titular de la Unidad Internacional. Gracias, buenas tardes. Y que nos acompañe... El ingeniero de los de ahí, del área de divulgación de la ley. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bienvenido a todos. Y cumplimiento a todos y a los primeros del día, le pido al secretario nombre de la lista de asistencia. Lista de asistencia. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor integrante Marta Estela Lismendi Fongona. Presente. Regidor integrante José Amado Rodríguez Garza. Regidor integrante Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Muchas gracias. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, en fundamento de los impuestos al artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, se declara la existencia de forma legal profesional, siendo las 13 horas con 12 minutos de este día 27 de noviembre de 2022. Agradeciendo, hermano, la existencia de mis compañeras regidoras, de mi exímbico, agradecemos su tiempo y mi apoyo y se inicia esta sesión dando por válido todos los acuerdos que en ella se toman. Continúe, secretario. Como lo señala, regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificaciones y declaraciones del cúrmum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Participación del titular del órgano interno de control del gobierno de Tonalá, licenciado Juan José de Andrés González. 5. Participación de la titular de la unidad de transparencia del gobierno de Tonalá, licenciada Magdalorena López Gutiérrez. 6. Participación del director general de Administración y Desarrollo Humano del gobierno de Tonalá, maestro Ramón Esparza Césate. 7. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 8. Asuntos varios. 9. Clausurícita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día propuesto y en votación económica. Les pregunto, los que estén por la afirmativa, afirmanse a manifestarlo levantando la mano. Por mayoría queda aprobada el orden del día. 9. Tercer punto del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 25ª sesión ordinaria de fecha 13 de noviembre de 2023. En virtud de que dicha acta en mención fue previamente circulada de manera digital y votada, firmada por los integrantes de esta comisión, se pone a su consideración que en un solo acto se autorice la omisión de la lectura y se apruebe el contenido en lo general y en lo particular de la misma. Los que estén por la afirmativa, afirmanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Continúe, señor presidente. Punto número 4 de la hora del día. Participación del titular del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González. Yo voy a venir previo a darle el gusto de la glosa particular de la glosa 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 de los funcionarios del ayuntamiento ante las diferentes comisiones temáticas, sin embargo no tiene un formato de glosa porque esa es una tarea que debe organizar la Junta de Revolución Política y entendemos como la reforma puede recibir creación, pues todavía están valorando las dos legales de cómo hacerla. Esperemos que el próximo año ya sea debidamente y que atienda ya la obligación de que todos los directores generales y los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento tengan que asistir en un formato definido y un calendario establecido a rendir la glosa del informe del gobierno del presidente principal. Pero nosotros como obligación, como comisión de transparencia, quisimos hacerlo a todos los mismos como lo hicimos en la misma forma. Estoy en cuenta de la presencia del senador José Armado Garza. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, regidora y presidente de esta comisión. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad para poderles presentar los números que durante un año hemos generado en el órgano interno del control, los cuales estarán a su disposición. Entrego en un formato impreso al presidente y voy a circular en un formato digital para todos ustedes. Si no tienen ningún inconveniente, nos vamos a iniciar con la presentación. Muchas gracias. En un esfuerzo conjunto por construir un tonelada más transparente y justo, este informe explora el papel crucial de la anticorrupción y la rendición de cuentas en nuestra sociedad. Es importante comenzar por entender la magnitud del problema. La corrupción afecta todos los niveles de la sociedad mexicana, desde pequeños actos cotidianos hasta casos de gran escala. Y cómo esto nos ha llevado a una necesidad imperante de cambio. La corrupción no solo debilita a las instituciones, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Afortunadamente, Tonalá ya cuenta con las leyes, reglamentos y mecanismos diseñados para combatir la corrupción. Descubramos cómo desde el control interno se contribuye a restaurar la confianza entre sociedad y gobierno. La ley general de responsabilidades administrativas en el artículo 32 dice que estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de sinverdad y ante las secretarías o su respectivo órdeno interno de control, todos los servidores públicos en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación de la materia. Se realizaron asesorías, capacitación y requerimientos a los servidores públicos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con la finalidad de verificar el cumplimiento, situación y evolución patrimonial o posible actualización de algún conflicto de interés. Al 30 de septiembre de este año se presentaron 3.993 declaraciones de situación patrimonial en sus modalidades inicial, de modificación y de conclusión. Se les requerió, se les notificó y apercibió personalmente a 159 servidores públicos que fueron omisos en su momento de su responsabilidad y se logró, con el apoyo de los directores, jefes de área y sindicatos, un cumplimiento histórico del 96%. Hemos estado creando con esta capacitación un poco más la cultura del cumplimiento y la responsabilidad de la declaración. En relación a años anteriores, se redujo en un significativo porcentaje el número de percibimientos realizados por no realizar declaración patrimonial demostrando el compromiso de los servidores públicos de Tonalá, Jalisco. Si tuvimos que requerir a menos, es porque muchos más presentaron su declaración. Es un esfuerzo que no para, tenemos que seguir con el apoyo de todos. Sin transparencia, el cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Canisco en sus municipios se ha puesto a disposición de la ciudadanía toda la información fundamental requerida de este órgano de control. El 30 de septiembre se dieron respuestas puntuales a 101 solicitudes de información vía la Dirección de Transparencia del Gobierno Nacional. Sistema Municipal Anticorrupción Con el decidido apoyo del Presidente Municipal, Sergio Chávez, y del Regidor Maestro Juan Carlos Villarreal, se logró la instalación y puesta en marcha del Sistema Municipal Anticorrupción. La participación activa de la sociedad es clave para el éxito de cualquier estrategia anticorrupción. Ver cómo la rendición de cuentas no sólo recae en las autoridades, sino también en el empoderamiento de los ciudadanos. Yo creo que es importante resaltar un dato. Tuvimos el municipio número 11 de los 125 del Estado, que tuvimos instalar el Sistema Municipal Anticorrupción. Nos tardamos un poco en los trabajos, en coordinación con el regidor, porque nos esperamos alinear el reglamento a la multiplicación de la ley. La participación activa de la sociedad es clave para el éxito de cualquier estrategia anticorrupción. Ver cómo la rendición de cuentas no sólo recae en las autoridades, sino también en el empoderamiento de los ciudadanos, para exigir transparencia y responsabilidad. Dentro de nuestro programa de trabajo, implementamos un mecanismo que se llama Caravana Anticorrupción. Anticorrupción. Para nosotros era muy importante acudir y estar frente a los ciudadanos y poderles explicar para poder difundir y promover las estrategias anticorrupción en la sociedad, porque son indispensables para su logro. Para ello se implementó el programa Caravana Anticorrupción en tu Colonia, misma que fue llevada a diferentes puntos estratégicos del municipio de Tonalán. Con el objetivo de motivar a la población a denunciar presuntos actos de corrupción y dar a conocer los diferentes canales especializados, en la recepción de quejas y denuncias, donde se tuvo un acercamiento, pláticas y asesoría con más de 2.500 ciudadanos, entregando un tríptico con la información fundamental. El Código de Ética. Se llevó a cabo la presentación y difusión en formato físico y digital del Código de Ética a todas las dependencias del Ayuntamiento, entregando un ejemplar a cada uno de los funcionarios del Ayuntamiento con la finalidad de promover una cultura de la integridad y buenas prácticas. En el evento se resaltó la necesidad de conducirse en todo momento, apegado a las conductas establecidas en el documento y las consecuencias que tendría el no hacer. Como todos ustedes saben, tenemos en el OIC, en la estructura autorizada, tenemos 5 jefaturas. Una de ellas es la jefatura de investigación. Se realizó la instalación de un total de 20 buzones de quejas que se instalaron estratégicamente en todas las dependencias del Ayuntamiento. Se recibieron un total de 38 quejas y denuncias ciudadanas, las cuales fueron atendidas y resueltas de manera cordial y puntual a través de los mecanismos de conciliación y reparación. Se han aperturado, es importante comentarles, nosotros en la administración la recibimos con 10 buzones instalados y cerramos en este año con 20 buzones. Es decir, incrementamos 10 buzones más. Ahorita estamos funcionando con 20 buzones instalados estratégicamente. En la jefatura de investigación se aperturaron 27 carpetas, las cuales se desclosan de la siguiente manera. Por quejas y denuncias de ciudadanos, 8. Por denuncias por funcionarios, 7. Denuncias de autoridad judicial, 4. Denuncias de autoridad administrativa, 4. Comisión por declaración, 2. Auditorías internas, 2. De las 27, se han concluido y se han calificado como faltas administrativas no graves, 6. Y graves, 2. Carpetas de investigación que se han turnado a la jefatura de sustanciación para el inicio de un proceso de responsabilidades administrativas a servidores públicos del gobierno municipal. En la jefatura de sustanciación, el artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que los procesos de responsabilidades administrativas deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. Fueron recibidos, en esa jefatura, 8 informes de presunta responsabilidad administrativa de servidores públicos, turnados por la jefatura de investigación, 6 por faltas no graves y 2 por faltas graves, resultando en las 8, 2 de ellas, fueron remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa por ser faltas graves. Fueron dos suspensiones de servidores públicos, uno por 15 días y otro por 30 días. Hubo dos amonestaciones privadas, dos inhabilitaciones, una por 12 meses y otra por 3 meses, y de las 7 que ya se resolvieron, y de las 8, una tenemos en proceso. Este es un análisis nada más comparativo. La Contraloría de Guadalajara tiene un portal digital, una plataforma que se llama Mirada Pública, donde a la fecha, este es el dato más reciente, en Guadalajara hubo un total de denuncias presentadas, 418, número de expedientes en la unidad de denuncias, 436, número de expedientes en la unidad de investigación, 49, y en la unidad de sustanciación, son 3, y en la unidad resolutora, son 0. Creo que es importante tener el contexto y poder dimensionar, pues hay áreas que no tan fácil se avientan en el momento de resolver, de sustanciar y de resolver. En este año fueron 8 carpetas, de las 8, pues 12 fueron al tribunal, 6, 5 ya está la sanción, y una está en proceso, entonces creo que, comparado con Guadalajara, creo que estamos hablando de números. Toda vez que los procesos, ustedes no lajan mentir, pues hay que cuidarse, tienen sus momentos, se tiene que respetar toda esa parte, y logramos al final, pues, esos números que creo que son interesantes. De la misma manera, se resolvieron dos solicitudes de medidas cautelares, además de los números, se resolvieron dos solicitudes de medidas cautelares consistentes en la suspensión de licencias laborales y suspensión indefinida de su cargo en el servicio público por presuntos hechos de corrupción. Esto es, que no se agote el procedimiento, sino cuando la autoridad advierte que mediante una medida cautelar puedes proteger el tema del patrimonio público, pues tienes que actuar de forma inmediata. Fueron los dos casos. Uno de ellos está en la Fiscalía, Especializada en Corrupción, y el otro está en el T1. Estas dos medidas cautelares. En la Jefatura de Auditoría, la función de auditoría interna vigila el cumplimiento de los controles internos establecidos en la normatividad de las diversas áreas, agregando valor a la presente administración, dando recomendaciones para corregir las debilidades de control interno y para mejorar la eficacia de los procesos. A través del Programa Anual de Auditorías 2223, se realizaron 22 auditorías administrativo-financieras técnicas y de control interno, con las metodologías y procedimientos adecuados, a efecto de detectar a tiempo y prevenir el menoscabo en la administración. De las 22 auditorías que se aperturaron, se detectaron un total de 117 observaciones que se tienen documentadas, 21 de ellas de alto riesgo, 96 de bajo riesgo. En total ya se se aumentaron 56, quedando pendiente de tener 61. Estos son números al 30 de septiembre. Auditorías de alto riesgo, el 18% y de bajo riesgo, el 82%. En la Jefatura de Auditoría de Obras Públicas, el artículo 68 del reglamento dice que hay que vigilar que la contratación y ejecución de las obras públicas y compras gubernamentales se ajusten a las disposiciones legales, realizando las evaluaciones y revisiones que resulten necesarias. Presentar a la Autoridad Ejecutora las observaciones y recomendaciones necesarias para regularizar los procesos de contratación de obra pública y compras gubernamentales. Levantar las actas de sitio y actas circunstanciadas derivadas de las revisiones y auditorías practicadas a los procesos de contratación. En obra pública se lleva a cabo una auditoría permanente a todas las obras públicas y también a los servicios relacionados con las mismas. A todas las que se ejecutan en el municipio con cargo de recursos públicos. Durante todo el proceso de las mismas y aún concluidas para prevenir e identificar cualquier irregularidad y que sean funcionales, de calidad, seguras y que cumplan con las expectativas y necesidades de las comunidades. Se han auditado al 30 de septiembre un total de 92 obras, de las cuales 66 se realizaron con recursos del ramo 33, que representan una inversión de 120.233.603.000 pesos, de las cuales 47 ya están concluidas y 19 se encuentran en el proceso de ejecución. Se ejecutaron 26 obras con recursos propios, que también suman una inversión importante de 100.229.952.63 pesos. Se llevaron a cabo cuatro obras, o sea, está en el proceso todavía, cuatro obras por concurso simplificado sumario, las que en este momento se encuentran en el proceso, como son la ampliación de la unidad médica centro refítero Rafael González en la etapa 1 con un monto autorizado de 18.981.669.06. Número 2, la ampliación de la unidad médica centro refítero Rafael González en la etapa 2 con un importe de 10.980.406.95. Número 3, la construcción de la unidad de hemodiálisis, etapa 1, con un importe de 18.526.155.06 pesos. Y, punto número 4, la construcción de estación de transferencia de residuos urbanos, etapa 1, con una inversión de 11.990.600.07. Bien, ya veíamos entonces, en obras, el 28% son del ramo 33 y con recursos propios, pues el resto creo que son puntos importantes. Bien, también en la gestatura de control vehicular hemos sido muy cuidadosos, para ser más eficientes hemos tenido que mantener una supervisión en el uso y operación del parque vehicular, optimizando esta herramienta que es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos por la actual administración. Vigilar la disposición de los lineamientos a seguir para el control, asignación y uso de los vehículos oficiales del Ayuntamiento de Construcción de Donalajal. Supervisar los servicios a los vehículos, ante agencias de vehículos y talleres municipales externos. La supervisión constante de las recargas y abastecimiento de combustible. La implementación de un resguardo del parque vehicular, de acuerdo a la persona y dependencia a la cual fue asignado cada uno de los vehículos oficiales. Y la inspección física de los vehículos oficiales, validando que se encuentren en sus áreas de operatividad, de acuerdo a las actividades realizadas correspondientes al área de asignación. Debo decirles que por la supervisión, denuncias y quejas del mal uso de vehículos, se han solamente amonestado a dos servidores públicos y los cuales fueron suspendidos de sus quehaceres, de sus funciones, por 15 días. Entonces, bueno, también que sirva para que los demás vean que el mal uso de los vehículos puede traer con ellos alguna consecuencia. Bueno, pues es cuando el regidor, regidores, quedo a sus órdenes para discutir. Muchas gracias, Contralor. Damos cuenta de la presencia de Maestro Ramón Pazazazal, director de la Administración y de la Administración Humanos, y abrigo ahora sí la introducción de mis compañeras regidoras y cíticos. Adelante, regidoras. Gracias, señor presidente. Presidente, en primer lugar, pues agradecer y reconocer que siempre está tomándonos y se encuentra como presidente de la Comisión de Edilicia para los temas que tienen que ver con la misma. Y por otro lado, por supuesto, reconocer al encargado del órgano titular, del órgano de control interno del municipio del licenciado de ANA, por el gran trabajo que realizan de manera permanente, hay un tema fundamental que mencionó el principio y que coincido completamente, no solamente realizar una supervisión, sino es llegar a realizar las sanciones correspondientes a los servidores públicos que no estén cumpliendo con la normatilidad y que estén ocasionando, cometiendo actos de corrupción en el municipio. Yo sincera, en específico, vi que en su informe mencionó que se realizaron caravanas para prevenir la corrupción. No sé si en razón de esta caravana ustedes pudieron observar que hubo un incremento en la participación de los ciudadanos para interconectráfica en el municipio, si hubo alguna variación importante. Esa sería una de las preguntas. Y la segunda sucedidora presentó hace algunos meses ya, justo el 25 de noviembre, es el Día Internacional para Prevenir la Abulencia, para prevenir atender y abarcar la abulencia contra las mujeres. Y presenté una iniciativa hace unos meses para que se creara una arquitectura dentro de lo gran modelo de interno de control, pero que no pueda ocultar como arquitectura, sino más bien como una unidad especializada. Entre ese tema no escuché si lleva algún proceso o cómo vamos, quién se va a encargar de esa área y cómo podemos darla a conocer a los ciudadanos, sobre todo a las mujeres, que se puedan ver afectadas en un caso de violencia en contra de las ciudadanas. Entonces, esas serían mis dos intervenciones, mis dos preguntas. Por favor, licenciado, si quiere la pregunta. Con todo gusto, regidora. Gracias. Sí, efectivamente, el acercamiento que hemos tenido con muchos de los ciudadanos, que inclusive desconocían que existía una contraloría en los municipios y que había mecanismos que facilitaban el acercamiento a la dependencia para poder hacer su queja o su denuncia, sí motivó. Entiendo que muchos de los ciudadanos todavía temen alguna represalia, porque la mayoría de los, de las quejas o denuncias, pues tienen que ver con sus negocios, por el tema de licencias, de permisos, es como que el grueso, digamos, de las quejas. Sin embargo, por vía telefónica y vía correo, sí notamos que hubo más incremento en las quejas y denuncias, denuncias, las cuales pues fuimos personalmente a atenderlas y efectivamente muchas de las personas ya no acuden a ratificar la denuncia, porque también muchas de ellas se resuelven en el camino, se les da la atención, se canalizan a la jefatura de investigación, la jefatura acude directamente a los negocios y se les soluciona en el momento, en el transcurso de corto plazo. Entonces, claro que sí, sí, ayuda y sí, sí hubo un incremento importante. Y no queremos dejar de salir a acudir a las zonas que son también vulnerables y que la gente pues conozca estos mecanismos. Por otro lado, la otra inquietud, efectivamente fuimos notificados, fuimos notificados regidora de la iniciativa donde se aprobó la creación de la unidad para que atienda la violencia en razón de género. Estamos trabajando en el proceso, estamos en espera de que el señor presidente ya nada más nos autorice a la persona con el perfil idóneo para que pueda, independientemente nosotros ya desde la jefatura de investigación ya estamos puestos y preparados para recibir las quejas y denuncias. Sin embargo, sí considero que es una parte importante tener una persona con el perfil idóneo. Hemos tenido algunas mesas de trabajo con el OPD de las mujeres. Hemos trabajado en conjunto para establecer los mecanismos y trabajar ya en el manual y poder tener, digamos, el andamiaje jurídico y poder aprender esa parte. Si en esa parte me interesaría que pudieran convocarme, desconocía que estaban teniendo estas reuniones, puesto que yo soy la autora también de la iniciativa, entonces platicaré también, se lo pediría a la directora del Instituto de la Mujer para que me pudieran convocar y ver el seguimiento que les está dando a la razón de la iniciativa. Gracias. Con todo, gracias. 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 ¿Alguien más? ¿Se indicó? No, bueno, felicitar que de alguna manera esto ante la sociedad posesiona el ayuntamiento, sobre todo en el tema de la percepción de la gente señala pues a las autoridades como a veces un cierto nivel de corrupción, cosa que a través de la actividad que usted está realizando cambia la percepción de la ciudadanía, de que hay un lugar donde pueda acudir a presentar tal vez alguna queja en el afán de que cambie esa percepción que tenga la gente para conocer de los públicos que dependen del ayuntamiento, que es el tema que nos nos ocupa y sobre todo también felicitar y agradecerte porque en días pasados yo personalmente interno tuve que ir a notificar, a llevar un oficio a la jefatura de regularización porque ya van dos veces que la secretaria se rehúsa a recibir oficios de la sindicatura y es algo que al menos lo personal ya está molesta porque es un área que depende orgánicamente de la sindicatura. El hecho de que la secretaria no quiera recibir, yo les llamé y fui personalmente, yo sí digo a notificar y llevar el oficio porque no es posible que se rehúse a recibir un oficio independientemente de que sea como sea, tiene que acusarle a recibir. Entonces me parece una falta de atención y sobre todo, si eso hacen con las propias oficinas y que orgánicamente dependen jerárquicamente, ¿qué no hagan con la ciudad bien? Me molestó bastante, fui personalmente y le entregamos el oficio y le pasamos con el director a hacerle ver en lo personal la queja porque no es correcto. Y te agradezco toda la atención porque sí fue personal de ahí contigo, levantó un acta y seguramente tendrá tal vez una molestación, no es un tema personal, digo, con todo respeto, pero si no lo hacemos va a ser desapercibido y si lo permitimos nosotros como regidores y en el caso como síndico, te lo repito es la siguiente vez, yo no voy a permitir que pase una tercera vez, ya está el llamado pues para que hagan lo que corresponde, claro, esta persona y por eso te agradezco y que bueno pues que cambie esa percepción de la ciudadanía, como tú ya lo comentas, no sabía que existía un órgano futuro interno, donde poder acudir a presentar una jefa y que bueno, esas jornadas, esas visitas a las diferentes polonias fortalecen la credibilidad y fortalece la imagen que la jefa pueda tener para con esto. Gracias. ¿Te lo quiero dar? Sí, este, reafrenda, la felicitación. Felicitación y yo reafrenda porque recuerdo perfecto del informe del año pasado y yo les comentaba que citamos a varios directores y el profesionalismo pues no nada más lo vemos aquí porque si tu atención y lo que nos presentas aquí es de un buen nivel, quiere decir que así está el área y precisamente por eso decía yo, reafrendar y agradecer lo que han aportado junto con el regidor al tema de la transparencia y la revisión de cuentas al municipio porque no nada más hay gente afuera que no sabe cómo funciona y que existe el área, tenemos compañeros que no saben, que se está haciendo en muchas áreas, entonces es como esa parte de la desesperación que es lo mejor compartimos varios que cómo es posible que desde adentro no sepa cómo funcionar las áreas, inclusive hasta aquí en estos lugares, ¿no? Afortunadamente no es el caso, pero agradecerte, ¿no? Y bueno, a todo el equipo que hagas expresiva esta presentación. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, pues felicitarte, un excelente trabajo, me queda claro que hay áreas que no deberían de existir como ese tema porque todos sabemos hacer nuestro trabajo o lo debemos de hacer, pero bueno, son necesarias y qué bueno que en esta ocasión tú le encabezas y le encabezas y únicamente felicitarte por el trabajo y la disposición que siempre tienes para apoyarlo a uno en los temas que uno necesita. Gracias. Gracias, licenciado. A la hora. Solicidades. Gracias por acompañarnos. Gracias. El esfuerzo de rendición de cuentas también en este ejercicio, ¿no? Tenemos el gusto de la voz a la licenciada Magda Lorena López Gutiérrez, quien es la titular de la orden de transparencia del gobierno de la mañana. Gracias, licenciado. Aquí le dejo una expresión para su archivo. Les van a proporcionar a ustedes, digamos, como datos estadísticos de los resultados que hemos tenido a la fecha, agradecerles la atención y, bueno, primeramente decirles que su servidora tomó el cargo a partir del primer mes de julio, pero pues estamos haciendo, de todos modos, una referencia a todo lo que sea transcurrido desde el 22 hasta el 23. Para que te haya conocido. Entonces, bueno. Hay de todas formas de información estadística que tienen algunos que les presento. Esto se les voy a dar de lectura propia. El principal objetivo de la unidad de transparencia de este gobierno municipal es garantizar la transparencia en función pública municipal, salvaguardando el libre ejercicio del derecho a la información, así como promover el ejercicio de los derechos a algo. Para lograr un gobierno honesto y abierto y comprometido con la revisión de puertas. Promoviendo siempre las principales funciones de esta unidad de transparencia, actualizando periódicamente la información pública fundamental que contempla el catálogo de la Ley de la Materia para publicar en los portales web con el uso de las nuevas tecnologías de la información. Entonces, de esta manera, mediante el sistema de sustitución y disponibilidad de los recursos de la información que se proporcionan y facilitan a los ciudadanos. En cuanto al tema de la información fundamental de transparencia de mejores prácticas, donde hay transparencia en el ejercicio de sus facultades, debe actualizar periódicamente la información pública fundamental y obligatoria, de acuerdo con las disposiciones legales en la materia, y siempre con el apoyo y contribución de las áreas administrativas y claro de cada uno de ustedes que han visto en el transcurso de este tiempo que se les ha estado solicitando algo de información. Por fecha del 28 de julio, tuvimos, no sé si tuvieron conocimiento, cuatro ataques cibernéticos, de los cuales la página en el apartado de transparencia cayó, en el primero nos inalimentaron el servidor, luego la base de datos, y luego ya la página, y luego ya no podíamos encontrar nada. Entonces, bueno, para eso se realizó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado, la cual manifiesta el trámite de la investigación, y tuvimos el apoyo del área jurídica, también se le notificó al órgano interno para que tuviera conocimiento del acontecimiento y pues derivar. Ahí, en la primera página que ustedes tienen, viene un código QR, directamente ustedes ya pueden accesar al nuevo portal de transparencia que tenemos. Ya, ya es el nuevo portal, entonces pueden de alguna manera utilizarlo. Derivado de lo anterior, y con la finalidad siempre de salvaguardar el derecho del saber y de contribuir a las buenas prácticas en transparentar el ejercicio público, la rendición de cuentas en combate a la profesión, los personales que tienen unidad de transparencia dedicó sus esfuerzos y saberes en la preparación, programación y diseño del nuevo portal de transparencia con el que actualmente encuentra este municipio, que es el del código que les estoy ahí proporcionando. También parte de ello, pues nosotros tenemos la obligación de la gestión de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es otro medio donde nosotros podemos de alguna manera publicitar y transparentar la información. Y bueno, para eso mensualmente realizamos 42 ejercicios a todas las áreas, que son todas las leídas y tomatos que tenemos, con lo que posteriormente se va replicando la información. Eso da un total a 152 registros que se hacen mensualmente. O sea, cada mes se está subiendo, subiendo, subiendo información. En total, en este ejercicio de la última información que se dieron fueron 3996, no, perdón, 396, 320 mil archivos que se registraron en todo este transcurso de este ciclo. Y esa actualización, bueno, está hasta el 24 de noviembre. También se realizó la revisión de carga y alimentación de formatos. El municipio de Donalá tiene 129 formatos asignados de acuerdo a la Ley General de Transparencia y en los cuales, a través de la plataforma, nosotros tenemos que dar toda esta información a través de esta plataforma. También se llevaron a cabo capacitaciones de manera personal a diferentes servidores públicos que lo solicitaban para este cumplimiento de la plataforma. En la actualidad, todavía en la unidad tenemos algunas áreas que nos están solicitando ya sea porque hubo cambios de enlaces o porque a lo mejor no tenían bien la información de la plataforma y los estamos observando día con día. El ingeniero Erron Ballesteros, él es el encargado del área de la información fundamental, es el que ha estado, por ejemplo, hablando de las sus áreas para que de alguna manera nos proporcionen información, correos. El vincular, por ejemplo, su correo que anteriormente estaba con el otro servidor y pues ahora tenemos que hacerlo al nuevo servidor que tenemos directamente. Y eso también da como una reducción de estar haciendo como más clips al momento de accesar a la página. Entonces, esta es la apariencia actual que tenemos de la página, haciéndolo como en un formato como más entendible y más ligero para el ciudadano, para que de alguna manera, nada más al ver ahí los artículos, pues pueda dar clic y accesar. Se actualizaron 85 ligas en cuanto al artículo 8 y 28 del artículo 15 que están en la página. ¿Me das el siguiente, por favor? Actualmente, como les decía, es un trabajo que hemos estado haciendo de meses, pero que era una información de años y hasta ahorita, bueno, vamos más o menos al 80% de la información. Está actualizado todo el 2023. Pero falta, por ejemplo, lo de los últimos cinco años, que es lo que hemos estado reclamando. Los chicos están haciendo un esfuerzo tremendo, la verdad. A veces hasta entre ellos hacen competencia de que, a ver, ¿quién sabe más al día de hoy? Pero bueno, es una forma de tratar de trabajar en este sentido. Se recuperaron 7.740 archivos de lo que es ya de la información, porque aparte de que alcanzamos a hacer de alguna manera el respaldo de la base de datos, hay archivos que se dañaron y que tuvimos que volver a revisar las gestiones entre las dependencias. Siguiente, por favor. Esta es una primicia que les doy porque todavía no sale públicamente. A pesar de que tenemos, nos calificó que el colectivo SINCA, que es Ciudadanos de Municipios Transparentes, nos calificó sobre la página que estaba hackeada. Ya no pudimos hacer modificaciones, pero tuvimos un buen avance y, pues bueno, los trabajos, de alguna manera, cuando yo llegué a la página estaba en un nivel un poco de baja de información. El proceso fue lo primero que le dimos para tratar de aumentar la página. Y, bueno, debido al hackeo nos manejó el 95, pero desde cuando yo entré, pues hicimos una autoevaluación y era una página que estaba reprobada en ese momento. Entonces, al tiempo que estuvimos trabajando con todas sus áreas y con todo el trabajo de ustedes, no es algo que sea de Marga López ni de transparencia. Es un trabajo conjunto y coordinado con todas las áreas y que, gracias a la buena respuesta que tuvimos con todas las áreas, obtuvimos un 95. Vamos, cuando salga la publicidad, pues vamos a estar en el top 10 de los 10 primeros municipios a nivel del Estado, de acuerdo a este colectivo. También, entre otra de las cosas, pues... Esa es otra de las capacitaciones que se dieron, que era lo que les venía mencionando ahorita, que era en relación a las capacitaciones que se dieron a las personas que acudieron de sus áreas, donde de alguna manera les dijimos para qué queríamos el vínculo. Ahí ya aparecen... Anteriormente, por ejemplo, entonces está en blanco y ahorita ya aparece con el nombre de cada uno de ustedes ligado a sus agendas. Respecto al acceso a la información pública y protección de datos, donde de Transparencia cuenta con las siguientes facultades para garantizar el acceso a la información pública mediante el Sistema de Servicios de Información y disponer de recursos que se proporcionan y facilitan a los ciudadanos para poder la cultura de la transparencia y el acceso a la información. Hemos hecho más de 48 reuniones con diferentes áreas para verificar este tipo de información en relación a los derechos de acceso. También hemos hecho capacitaciones en relación a cómo de alguna manera gestionar su información y la contestación de todo lo que tiene que ver con el tema de acceso a la información. Bueno, ahí en esa estadística que tienen ustedes, que la que tiene aquí la registra en ver arriba, la que tiene como rosado, es un extracto de todo lo que recibimos del 2022 al 2023, que fueron alrededor de 4.150 solicitudes, y de ellas, pues algunas fueron por correo electrónico, otras por la plataforma, que es donde se tiene el mayor grueso, porque pues la gente tiene como la mayor facilidad de transmitir o solicitar su información a través de la página de internet. También tenemos las presenciales, que son las que dicen ahí físicas, donde el ciudadano acude directamente, se le asesora. Desde que ella se le asesora, se le da un formato, le dice, miren, ahí está este formato, puede solicitar su información. Regularmente muchas áreas del municipio nos mandan al área de transparencia para los trámites, por ejemplo, que un plano, certificado, un documento o algo. Entonces somos como que el enlace para poder dar ese tipo de información. Entonces, todo eso de alguna manera lo estamos realizando. Bueno, aquí nada más es un sentido, voy a decir, creo que no se lo proporciona, igual nada más se los platico porque no es muy relevante. Alrededor de las 3.298 solicitudes que hicimos en este momento, pues hay diferentes formas en las que nosotros podemos dar la contestación. Afectativas, parciales, negativas, o que se desleche porque no cumplen con algún requisito. Entonces, meramente toda esa información pues tiene que ver en el sentido que nosotros le damos la información al ciudadano. De todo ese cúmulo de solicitudes que tenemos, nos disleccionaron de alguna manera, se inconformó por el sentido de las respuestas. Tenemos que 196 ciudadanos o solicitantes, que es un 20% del total del cúmulo de solicitudes, se inconformó en relación a los tipos de respuestas. A veces porque no es lo que esperaban o porque a veces la información existiera o algo. Pero hay algo bien importante que cabe destacar. A veces el ciudadano se inconforma porque la información no existe y ellos quieren que se les entregue. Entonces, si es una negativa y no existe, pues no podemos entregar lo que no hay. Entonces, de alguna manera se los fundamentamos a través de actas y todo para decirles débil la existencia de esa información. En lo cual también a veces hemos recurrido al comité de transparencia para poder de alguna manera declarar débil la existencia de esa información. Entonces, pues meramente es algo que siempre ocurre cuando alguien no está satisfecho con la información o tiene el desconocimiento por cómo. Claro, también, últimamente, ahora que comienzan los tiempos políticos, nos han hecho muchos cuestionamientos a título personal. Y, pues también le decimos al ciudadano que, pues, el acceso a la información está en relación a lo que ya está generando, lo que existe. Que no es la obligación de alguna manera de volver a generar o de generar algo a raíz de su solicitud. Entonces, sí los hemos invitado que de alguna manera, pues, acudan a algunas áreas, por ejemplo, unos distintos que vengan y los atendemos en una cita para que puedan hacer el cuestionamiento directamente para que vean que hay, de alguna manera, esa colaboración con el municipio. Entonces, de esa forma estamos trabajando. A raíz de la propia caída de la página, tuvimos 10 recursos de transparencia, los cuales, pues, ya ahorita se están subsanando porque, pues, hemos dado el hecho de que notificamos al e-tay diciéndole lo que pasó con la página para que no fuéramos sancionados y tuviéramos alguna problemática. Y de esta manera, pues, ahorita se están subsanando en relación a los mismos. Entonces, todo esto, pues, es meramente relativo. Ya nada más para finalizar, quien tuvo alguna oportunidad de acompañarnos, hicimos un foro municipal de transparencia y, pues, con la finalidad de alguna manera de seguir con este sentido de la actitud de la transparencia. Y, bueno, también dentro de la información fundamental, de alguna manera tuvimos que, nos solicitó nuestro órgano garante, el que tendríamos que homologar vínculos en la página principal, ya no nomás en la de transparencia, sino para que desde que el ciudadano accesara, pudiera de alguna manera directamente hacerlo. Entonces, tenemos esas dos vertientes, que el ciudadano desde ahí ya puede accesar a la PNT, que es la Plataforma Nacional de Transferencia, y también a las obligaciones, que es toda la información fundamental que nosotros publicamos. Este es el portal, este es el portal que maneja el órgano garante, pero el federal, y que desde eso, pues, estamos adheridos todos nosotros, el Estado y los municipios. Entonces, bueno, eso por mi parte, no sé si alguien quisiera complementar algo más o algo. Sí, muchas gracias. Reconocer su trabajo, licenciada, en tema de transparencia, para mí es muy apasionante, más de cinco años que he trabajado en el propio instituto. Bueno, me generan dos dudas, una, sé que Sintra, pues, es un normalismo ciudadano donde evalúa a todos los sujetos obligados, en específico he visto más a los ayuntamientos. Sin embargo, la obligación principal de hacer una supervisión es del Instituto de Transparencia. ¿Este año no hizo una evaluación al municipio? Al municipio, lo que va a permitir el año, no. A nosotros nos lo van a hacer, pero ya cuando nosotros informamos que ya estamos al 100. Ahorita nos dieron como un periodo de gracia para poder subir toda la información. A ellos les estamos informando los avances que hemos estado teniendo para decir, ya estamos al 100, ya pueden evaluar la página. Lo que no hemos querido, lo que a ellos les dijimos, ok, nos obliga cinco años, tenemos todo el 2023, tenemos todo lo que va a la administración, y vamos subiendo de, ahora sí, que de adelante para atrás, para que, pues, esté la información como la más actualizada. Entonces, en cuanto tengamos, yo subo la información fundamental al 100, ya vamos a notificar el ITE para que nos pueda ganar. Y otra pregunta, mencionó que había una falta de actualización, si mal no entendí, en el cambio de titular, de la mirada, y me genera la duda porque Sintra nos hizo una evaluación donde fuimos uno de los mejores evaluados con un ciclo del año pasado. ¿Qué es esta diferencia que usted revisó que se hubiera reducido dentro de la página para poder mencionar que hasta hacía falta algo en la... En este año, en coordinación con la comisión del regidor, y yo creo que también ustedes lo conocen, lo trabajaron, se hizo lo de las modificaciones de reglamentos, y eso hizo que evaluara, o sea, que subiera muchísimo el porcentaje en las calificaciones en Sintra. Los consejos, las aperturas en tiempos, de convocatorias, y varias observaciones, pues, que Sintra nos hizo y que fuimos paulatinamente evaluando. Había mucha información, pero no toda esta actualizada. Entonces, o sea, tuvimos que actualizar todo eso, por eso que en el momento, o sea, dio como... Se fue hacia abajo, quedó un cierto porcentaje en la página, y con las actualizaciones, pues, las subimos. Entonces, nada más se complementó. Pero no era que hiciera falta información fundamental que estuviera publicada en la página. No, nada más se estaba desactualizando. Por ejemplo, Sintra nos evalúa a octubre, bueno, nos evalúa hasta junio, ¿verdad? Hasta junio, y había información, por ejemplo, no había de enero, no había de febrero, no había de marzo. Entonces, todo eso, o sea, se estuvo solicitando para poder subir al periodo de evaluación de ellos y de seguida. Perfecto, muchas gracias. Nada más como observación, el regio presente, hubiera sido deseable que pudieran estar los titulares de las OPDs de Transparencia también. Porque luego a veces nos tenemos muy olvidados al de Instituto de la Mujer, al de Deporte, cuando tú tienes el BIF, el BIF... El del Estado de la Mujer... El del Estado de la Mujer... Y tuvimos una posterior con los titulares de las OPDs. Y nosotros estamos acompañándolos a ellos también en el proceso. ¿Ellos están cambiando de titulares o que han hecho un cambio en la OPDs? Pues son responsables, no hay... ¿Son figulares? No hay figulares. ¿Son figulares de UPDs? Claro que sí son responsables. O sea, el sujeto obligado sigue siendo hasta ahorita el mismo. Pero los responsables de las unidades creo que siguen siendo sus mismos enlaces, pero todavía en alguna serie no está bien tipificada la figura como titular de UPDs, por decirlo. Sino el director jurídico que se lo encarga donde se lo encarga. Pero son sus figuras directos, ¿no indirectos? Directos. ¿Directos? Sí, ellos, sí. Sí, son directos. ¿No? Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, reconocer a la boquita en que ellos son un petiche en los otros países. Entonces, me estaba dando cuenta como la diferencia de cuando se cayó, como está ahorita, tanto pues en diseño que a lo mejor pudieran tener también ahí ustedes que ver. Pero sí se ha visto mucho la diferencia en todo lo que han cargado y creo que sí ha estado pesadito. Y bueno, nada más, una duda. Hablabas del tema de las inconformidades. También obedecerá a que hay personas que no hacen como una concreta solicitud y que cuando se les responde, pues también como les ayudas y ahí, o sea, Y te cambian, a veces te cambian la, la, o sea, Sí, hoy te hiciste tres cosas, pero lo querías, sí, entonces, o sea, haz una nueva solicitud para contestarse, entonces, así. Ok. Porque a veces hay esa problemática de que cambian cuando se están quejando en el origen de la información, de la incidencia. Ok. Bueno. Y que al final de cuentas, lo que nosotros buscamos a través de la unidad es que se entreguen la información y ya si es verdadera o muy verdadera, es decir, contigo ya es cadaria y pueden poner la denuncia. O cual sea la información que es correcta. Así es. ¿Maldidor? Estaba viendo en las cartillas militares y está bien. Tú, Renan, pues, felicitarte. Ya sabes, siempre es un placer saludarte y saber que tu chama está dando frutos y pues más para toda la comuna municipal. Muchas gracias por asistir. Gracias. Felicidades especiales. Digo, yo me imagino que con parte de la impresión de la legislatura verónica de que a lo mejor han derivado de un problema que fue el hackeo, pero creo que también eso les permitió mejorar. Sí, exactamente. Creo que alguna de las informaciones que no estaba, porque a lo mejor la plataforma no contemplaba cómo mostrarlo. Había como muchos micrositios que no podían accesar directamente. Y quiero decirles, o sea, también es una labor que el ingeniero Perón, pues, es parte fundamental que ha llevado todo esto con todo el equipo de trabajo que tenemos ahí. Cinco chicos que diarios tienen ahí en una computadora. Mejor operar a un impuesto. Gracias. ¿Cada área carga su información? En la plataforma. En la plataforma, sí. Sí, nos tienen que mandar determinado la acción y el 8 y el 15 si no se responde a nosotros. Si no lo mandan, nosotros lo seguimos. Cada mes. Se le manda la evidencia. Cada mes, la que quiere. Sí, la que quiere. Los días. Los que le conozcan como sujeto y yo lo que le conozcan. Para que no subamos a la plataforma. ¿Cíntico, algo que hay que agregar? No, pues igual en ningún sentido, porque... No, vaya que el cambio, no sé cómo dicen, te agarran un cuarto para la tosia. No me imagino cuando agarras una, tienes una factura del principio, a que a la mitad del periodo te agarren y no dejas ser una área muy compleja y mucha información que solicitan ya en los ciudadanos. Y los medios cumplen con lo que establece la ley. La información debe estar a la disposición del ciudadano para consulta. Y sobre todo, eso ayuda para que todo se centre a través de la página y todo esté ahí contigo para que, de alguna manera, al publicarse, nos anticipamos para crear tantas solicitudes. Si cumpliéramos o cumplimos, pues, como lo marca. Porque tú ya nomás informas que puede remitirse a la página porque ahí existe ya la información. Y, de hecho, tenemos nuestra información proactiva en el área, por ejemplo, de acceso a la información de indígena por paso fundamental. De alguna manera están viendo cuándo son las solicitudes recurrentes para hacer información proactiva y ya así se esté más fácil ya ir a buscar a que estar donde le encuentran. Por eso, de verdad, igual felicitarás, porque el cambio es ir a rápido, pues, ahora sí que tienes que llegar al 100 rápido. Y cuando, digo por experiencia, cuando llegas a un área de principio, te permite adoptar de verdad, de información, solicitar, y sobre todo estar pidiendo la información a todas las áreas para que no sean un viso de que se presente y sea pública. Yo nomás finalizaría agradeciendo a todos ustedes la labor que hacen para que nosotros podamos seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Podríamos estar perdiendo. Recordar no, ¿verdad? De que no has tirado todo su trabajo. Gracias, además, felicidad por esta calificación, que seguramente va a ser pública en los próximos días. Sí, ya no, 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 no. No, ya, esa es otra cosa, que ya nos compraron un nuevo servidor y ya tiene ciberseguridad, entonces ya no va a estar a la parte de la de los municipios, sino ya es independiente, al momento que se meten a la parte de la transparencia, ya es independiente al de la página, entonces también eso ya nos da mayor seguridad a nosotros. Exacto. Y también, mejor, por favor. Sí. Muchísimas gracias. Y saquearon a la armazón. A la selena, a la armazón. A la armazón. A la armazón. A la armazón. Al conseguido, le damos el uso de la voz al director de la administración y el desarrollo humano, al maestro Ramón. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, regidores. Quería preguntar si puedo hacer uso de la pantalla. Es que vi que les de las de... No, no lo habíamos comentado. Nada más es para un micrositio que me gustaría mucho... pudiéramos... ¿Se da con internet? Sí. ¿Tiene? ¿Tiene internet? Lo tienes en lugar de lo comparto. Lo comparto. Es que para... Es que... Lo comparto. Es que mismo mis datos, pero no sé si quieres que comparte. Ahí está la clave. Bueno, miren, este asunto de la administración y el desarrollo humano es un asunto complicadito en cuestión de atención personal. Realmente es atención humana, ¿verdad? Tenemos que ser muy fraternos, digamos, muy cariños con el personal. Yo no tengo como responsabilidad una interacción con el público en general. Es con nuestro público. Es nuestra misma gente, ¿no? Entonces, eso me hace hacer un poquito, pues, el trato especial que debemos de tener. No consideré traer datos así como que cuántas personas han fallecido, cuántas personas se han jubilado. Digo, son datos que sí lo podríamos hacer y sí existen, pues. Pero, para no arrumarlos, tiene datos más importantes, lo más sobresaliente. Dentro de eso es uno de los que vamos a ver ahí. Ahorita lo podemos checar. Pero quiero hacer un comentario que ustedes bien lo saben, porque ustedes en acuerdo de ayuntamiento tuvieron a bien la aprobación de dos OPDs. Una, que es la del Instituto de las Artesanías del municipio de Azonala, lo cual nos hace, pues, tener movimientos. Ahí solamente, en Casa de Artesanos, que era lo que existía dentro del municipio, había 15 trabajadores de base. Esos 15, por desgracia, no fue voluntad de ellos cambiarse a la misma OPD. Y a lo mejor lo que externaron es, pues, que tienen razón. Una OPD no tiene la misma solvencia o el mismo seguridad de permanencia. El ayuntamiento, lo que argumenta, pues, quizás nunca va a terminar con el ayuntamiento, mientras que una OPD no pudiera terminar. Entonces, tienen ese temor y como no se les dio ningún incentivo alguno de ningún tipo, simplemente su antigüedad está respaldada por pensiones del Estado y sus prestaciones que tienen ganadas sindicales, que están en las condiciones generales de trabajo, esas sí se replicaban. O sea, pero aparte, ni incremento, ni mejora. ¿Pero sí se quedaron en el Instituto o no? Se quedaron en la Dirección General de Atracción a la Inversión. ¿El Instituto qué tiene de personal? Pues hasta ahorita. Nada más al director. Están comisionados. Yo voy a entrar a los 200. Están comisionados. Sí, no hay hasta en este momento, pues, una situación. ¿Están trabajando solos entonces? Sí. Y la nueva, la OPD nueva, ahí, pues, pudiéramos replicar, digo, quizás sí, quizás no. No, son 159 trabajadores, de los cuales, fíjense, bueno, quiero recalcar, 159 trabajadores, les digo cuántos son de, de, de comisión. Sí, 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 sí. De salarios y de malas prácticas laborales que si las llevamos al nuevo OPD de Salud, pues vamos a seguir cargando esas malas prácticas. Que trabajan un día, que trabajan unas horas, que esto, que el otro, o sea, el tema son las malas prácticas, pues, en este tema de salud, inclusive la dirección de recursos, de medicamentos, de todo, o sea, lo sé, decía, es un reto seguramente grande de hablar de que sea puro personal. o si no nuevo, recontratado que no migren y no queremos que migren del sistema de salud que están ya enviciados en ciertas prácticas laborales y que no más de manera automática los llevemos a lo que den sino la idea era que fueran recontratados ellos o nuevo o nuevo personal que a mi me parece que sería lo bien pero eso se dice fácil habrá que ver como se transmite financiero y laboralmente yo hasta el momento no tengo indicaciones precisas pero si me permitieran la opinión pues si, yo creo que serían las que haríamos porque teniendo los números precisos son 124 de básica perdón, 124 en general, de los cuales son 109 sindicalizados 5 de confianza y 10 supernumerarios los que están ahí eh, comisionados son 15 también entonces nos dan esos 139 que les decía 124 más 15 eh, comisionados pero eh, sí podría ser por invitación a las personas que sí que sea necesario sus servicios y los que no estén dando es 100% pues mejor invitarlos a otras áreas que entre el departamento porque no no lo podríamos vamos este aposentamente también cambia este es eh, no es obligatorio es voluntario aunque bueno pues si es liquidarlo también se puede liquidar conforme a la ley y pues un montón de deudas por eso yo creo que es un proceso de de invitación y de este negociación si podría este a lo mejor en la mayoría de los casos tratar de hacer una una nueva una nueva contratación tratando de cuidar el OPD pues no porque la verdad es que va a ser un este una estructura este demasiado importante para el municipio como para que el racito estemos que ya no tenemos medicina porque la andan vendiendo o que esto o que no quieren trabajar en las tardes ni los fines de semana ni las noches que no tengamos personal por vicios del personal que ya y eso no es muy sensible para los sí es un tema muy sensible lo que le está costando al municipio y lo que le va a costar y además en vez de tener un buen reconocimiento como lo tiene el hospitalito vamos a ver que seamos un elefante blanco que dé un pésimo servicio eso es lo que el espíritu se da fue el presidente que creo que coincidimos con él sí ya tuvimos apenas nuestra primera reunión tanto Margar como el contralor también no sé donde están comenzando los planes los borradores de arreglamento la estructura orgánica pero necesariamente sí como nos lo recuerda la licenciada Margar Lorena se debe de liquidar al personal y recontratar aunque como somos del sector público el historial allá su antigüedad de infracciones no hay ninguna situación ¿ya han realizado algún acercamiento ya con los trabajadores o todo ni siquiera? creo el director de los servicios médicos sí ha tenido ahí alguna plática pero lo que es la dirección general en mi caso no todavía no falta que se control es que falta la estructura el reglamento falta saber cómo va a funcionar perdón que me meta inclusive en la reunión platicábamos que como si los trámites lleva el proceso lleva pues algunas semanas inclusive hasta meses que esperáramos un poco para no generar en los trabajadores pues esa incertidumbre ni siquiera están enterados yo creo que algún no se puede enterar este es uno de los detalles son tan comunes las broncas se generan porque no se socializan los temas entonces esa es una y lo que comentamos con el presidente de que sí, cuidate el titular por favor por favor sea rico inclusive creo que el reglamento sí lo dice sí, de hecho sí lo establecimos así porque es algo que se puso en la mesa de integración y sí se ve esa necesidad y desde ahí eso ayuda mucho también con el tema de socializar con los trabajadores pero esos son dos temas muy interesantes para que se dieran cuenta este quiero pasar a otro tema que se llama mejora regulatoria el presidente tuvo a bien mi persona dejar la representación del municipio en el consejo estatal de mejora regulatoria entonces el presidente es el enlace y yo soy su representante ahí existe pues mucho trabajo también que se debe hacer por obligación por ley federal estatal que no nuestro reglamento municipal y una de estas es tener la información muy actualizada y si se puede hasta detalle de algunos aspectos que pudieran verse como la vida cotidiana de la sociedad que quiero decir que servicios tenemos y cuánto cuestan esos servicios hasta ahorita bueno la página es mostrárselos y la calidad creo que debe ser responsabilidad de cada área y la evaluación pues es de los ciudadanos pero esto es mostrar que hay y hasta cuánto cuesta si buscas por favor ahí hay en ese micrositio hay un catálogo de regulaciones que son todas las leyes el catálogo de trámites también interesantes la agenda regulatoria o sea cómo va eso es un micrositio de lo que es mejora regulatoria pero si nos vamos a catálogo si me puedes ayudar es el del centro arriba ahí es lo que hablaba yo de trámites y servicios ahí está catástrofas públicas y están todos los trámites que se pueden hacer ese micrositio todavía está en construcción pero ya ya pues yo en diciembre creo yo que ya lo vamos a río al público para que se vea pero vamos no sé servicios médicos por ejemplo me llama la atención un poquito si puedes subir a servicios médicos a algún no sé algo que ustedes quieran saber por ejemplo como ciudadanos a ver a cualquiera si gustan certificado médico porque lo que no se pide se pide más ahí ahí por ejemplo ese es un formatito que se hace expedición del certificado qué es quién es el responsable qué modalidades qué requisitos debe llevar cuánto cuesta o sea son de todos los trámites esto también ha sido una labor complicada porque los compañeros directores jefes responsables del área muchas veces no nos entendían la trascendencia y la claridad también que debería tener porque también viene toda su fundamentación legal aquí quiero hacer un énfasis del Contralor Ban José que me ayudó bastante cuando yo le decía oye pues como que no me mandan como que no me mandan la información me dice no a mí una relacióncita yo les voy a recordar y muchas gracias ahí sí yo estoy muy enganchado si se puede llamar así con este proyecto del maestro Ramón porque si ustedes ven esto nos ayudaría muchísimo al combate la dilución porque entonces estaríamos tratando de eliminar esas gestorías externas que les venden muchísimo más un trámite por el desconocimiento sin embargo si acuden a algún área es muy fácil poderles orientar decirles mira el trámite se hace así debes de llevar estos requisitos y te cuesta tanto y creo que la ciudadanía nos va a quedar mucho más y ahorita perdón interrupción comenta maestro Ramón nosotros en sindicatora tomamos ya un criterio que cuando llevamos un oficio a un área por una o dos veces y está siendo omiso ya tomamos regla con copia al órgano del control interno para ir anticipando un acta por desacato ya porque el tiro por viaje ya ves que le mangas no te da respuesta segundo no te da respuesta con copia para conocimiento al órgano del control interno porque vamos preparando la posibilidad que al poder sacar sencillo digo porque la verdad también a veces hay áreas que son omiso a lo mejor porque a lo mejor la costumbre no pero hoy no están obligados insisto a su jefe superior que el ártico de otorgarle información porque no es exclusiva ni debe ser secuestrada por nadie siempre y cuando no sea información clasificada como confidencial que sea reservada entonces digo así digo te paso un tip con copia para el conocimiento del director del control interno dice que justo hace dos meses la cámara de comienzo de bájarra realizó una evaluación a 10 municipios a municipios de la zona metropolitana con el tema de mejora de radar de mejora laboratoria donde se evaluó el área de paro de licencias por eso le mencionaba nada más que en esa ocasión el presidente me pidió que apoyara en su representación a recibir información que se la entregué el presidente no sé si le hicieron llegar porque es básico el área de mejora laboratoria porque sí que tiene que ver con un tema de prevención de la corrupción pero de simplificación y eficientación de los trámites para la que tienen los ciudadanos entonces ahí esa es la medición que tenemos como municipio de los ciudadanos en cuanto a la prestación en cuanto al conocimiento de los propios trabajadores que eso es básico porque a veces hay trabajadores que no están capacitados en el área que deben prestar o sea más bien no están trabajando en el área conforme a su orientación profesional entonces eso nos facilita y más al área que representa para pues tener la observación de cómo estamos prestando los servicios públicos las áreas también en el tema de los edificios estructurales de accesos para personas con discapacidad la facilidad de los trámites vía internet todavía nos siguen evaluando un poco en la facilidad de hacer los trámites por internet pero yo creo que eso si lo podemos replicar esa evaluación que se hizo a padrón de licencia si lo replicáramos a las demás varias sería fabuloso para poder asignar al personal como lo mencioné sobre todo calificado capacitado y que le brinden la mejor atención a los ciudadanos que esa es la responsabilidad de los comunes si no le hicieron llegar y si se tomó en cuenta si gustan ahorita pudiéramos entrar si me ayudaras a salir de ahí es nomás ir para atrás y nos vamos a meter a padrón de licencias el objetivo que tenemos es certificarnos en dos áreas una es en padrón de licencias se llama SARE donde pudiéramos en 72 horas dar una licencia dependiendo el giro exactamente y el segundo objetivo más ambicioso es tener recursos del estado para poder tener islas como las tiene Zapopan kioscos para el que pudiera hacer para tener el visor urbano y sacas por ejemplo tu dictamen de uso tu creditamen de uso ya sabes si te da el uso de la guardia organizado es cuando menos tienes que yo no creo que en nueve meses nos vamos a alcanzar ya para tener ahí un kiosco pero yo creo que si pudiéramos nos damos con ventanillas técnicas la verdad porque esa ciencia te eficienta muchísimo nuestro trabajo si no traes a los ciudadanos de una dependencia ahora así es y deja la plataforma para que la siguiente administración continúe entonces mira si gustas a cualquiera no sé los restringidos está loco ese ahí por ejemplo aquí ellos mismos en el área nos subrayaron no sé si alguien ha hecho un trámite ahí para dar licencia cuando vas a tener un formatito te ponen en amarillo eso que ve ah pues así no lo si no esto porque está pero ya no puedes ver por internet ya no necesitas presentarte pues vas con los contactos con los documentos pero ahí muy interesante lo que dice esta plataforma ha ayudado muchísimo ahí la importancia de revisar que en algunas todas los requisitos que establecen en sus formatos en sus papelitos de trámites revisar que que no se excedan que cumplan con los requisitos que establece el reglamento porque luego se exceden digo a lo mejor no mal intencionado pero con cada ocurrencia que no o sea yo revisar y vuelvo el tema de regularización si se le piden requisitos que más que ver con lo que establece el reglamento más falta el acto de defunción o sea tal vez pongan la nota en caso de tenerlos en caso de no tenerlos no es un requisito prioritario prioritario es lo que establece el reglamento para que no haya excesos y luego al rato te lo niegas se va a un amparo las cartas de vista bueno de los comités vecinales jamás está en un reglamento que por costumbre que quieren los comités vecinales o las asociaciones de vecinos entregar vistos buenos para una vecina aquí la idea es tener este primer intento y es una información que nos dan los responsables de las áreas ahora faltaría y bien lo dice así revisar el valor con el reglamento con el que establece el reglamento no pueden solicitar el requisito que no está revelado por el reglamento es nuestra insistencia como sindicatura a muchas áreas que hemos estado insistiendo porque hay excesos a lo mejor vuelvo a repetir a lo mejor el secretario que da o que genera pues es la costumbre es la costumbre es así esos documentos se han pedido desde hace 20 años pero es una es una herramienta de combate a la corrupción si yo lo veo en una plataforma que me pienso en el sitio si llego a la ventanilla y me piden uno más puedo ir al módulo de la contabilidad que yo oye ¿por qué me está pidiendo por qué me está pidiendo lo que no dice se accedieron exactamente puede ser un ciudadano que no dé la opción de ir a la contraloría o qué cálcer es decir ¿por qué me están pidiendo más de lo que dice ahí la plataforma? yo creo que ahí sería importante por el temor de la gente bueno es que si no me quejas luego el rato no me dan el momento me lo niegan pero ahí si yo no se agarra la contraloría el seguimiento así el acompañamiento ahora falta el personal contra el obrío ¿por qué no? ¿por qué sigue? seguimiento de oficio ahora va a faltar el personal contra el obrío porque van a andar avanzando todos los documentos conforme el presupuesto de cada usuario simplemente era catástrofe y afuera hay como 10 coyotes y de adentro ¿cómo están los plazos? ¿dónde está la referencia del costo? ¿cómo se debe y dónde presentarse? ¿y esa ¿en dónde la encuentro en la página oficial o en un vínculo? con mucho gusto se lo vamos a pasar nada más que ahorita lo tiene sistemas luego ya lo van sí en la plata esa es la idea pues yo creo que en diciembre ya pero es una chulada porque las distracciones pasadas que me han tocado o sea nos requerían la información y nos la requerían pero nunca la veías materializadas entonces decías y eso no me lo voy a encontrar y eso pues es ejemplo para las que siguen porque después o sea que no ocurre lo mismo hay que reconocimiento también a las personas de sistemas del Murio o la dirección de informática a mi cargo la verdad como ha apoyado a Transparencia nos ha apoyado para hacer este micro sitio y la verdad interesante ahorita les enseño otro por favor puedes volver a salir ahí a la página principal y bueno ahí nos podemos tener un ratito de meternos al área que nos interese hay uno donde están creo que es abajo donde están los inspectores para que no nos sorprendan inspección evitar sí inspección evitar sí ahí liberación ahí bueno ahí está hasta para poner una más abajito en el otro trámite más abajo en donde dice queja ciudadana ahí es dice dónde cómo poner su queja y qué debe hacer qué trámite debe de aplicar si viene en la dirección también aquí del órgano interno control que es el responsable quien la va a recibir en la atención y orientación aquí en la atención es que tú puedes subir tu solicitud de información específica y también si bajas un poquito por favor vienen los medios dónde ahí está ahí con ellos mismos en la inspección pero si se fijan gastos de responsable de quejas y denuncias ahí está nuestro amigo el contralor con su correo también o sea ahí hay datos perdón puedes volver a salir estaba la propuesta perdón que interrumpa en esta misma página en este mismo sitio que vengan los nombres de los inspectores con su fotografía para que si llega un inspector tú entras directamente desde tu teléfono y ya puedes ver si efectivamente es o no es un código QR que te lleve directamente a la planta de información ¿cómo va a estar entonces aquí no para que no 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 Gracias. Oye, los inspectores ¿Están dentro de inspección? ¿Padrón de licencia? ¿Padrón de licencia? Sí, ya lo estamos viendo. Sí, pero ¿Viene como inspectores? ¿Dónde? ¿Padrón e inspectores? Ah, padrón de inspectores. A ver, es que como andaban buscando inspectores nada más, entonces es padrón. Padrón. A ver, deja ver. ¿Padrón de licencia? ¿Padrón de licencia? Sí. ¿Inspección de vigilancia? ¿Debe haber alguno? Sí. ¿Sí? Ah, es que ya. Tenemos que salir al micrositio. Te acuerdas que entramos al... a los trámites. Pero hay que salir al micrositio. Ahí es donde está. Cacado de inspectores. Les digo que es nuevo. Muy bien. Entonces vamos a... Aquí, a cualquiera de esos, ¿verdad? Según lo que quieran los inspectores. Bueno. Muy bien. Sí, miren, a cualquiera de ellos, no sé, a ver, ¿cuál quieren? ¿Cómo la pública? Miren, ahí vienen los nombres, ¿quiénes son los inspectores? Pues, a quien quieran, a quien quieran. A cualquiera de ellos. Y vienen su ficha. Muy bien. Entonces, es genial. Vienen su ficha y, lógicamente, eso debe de estar, pero al día, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué es el pico ahorita del QR? ¿Qué es lo natural que está? Ah, sí. ¿Qué es lo que está en el QR? Que la credencia de un QR. La credencia de un QR, que lo veas y que te lleve directo a otro micrositio. No, no, ese sí está. ¿En la credencia de ellos? Sí. De ellos. Sí, ellos tienen su QR. Sí. Eso sí está. Eso sí está. No, yo pensé que aquí está el QR. Rápido. no, no, no su credencial, lo muestra, lo puede leer y rápido, se puede validar como que no ayuda mucho en las fotos pero la información está bien la información está bien si gusta volver a salir allá en microsites para hacerle un comentario pues todo lo que tiene las regulaciones donde entramos los inspectores, el de trámites la agenda regulatoria ya es micrositio de mejora regulatoria que es lo que se está haciendo hay un análisis del impacto regulatorio que lo evalúa el Consejo Estatal la carta de protesta ciudadana es donde es la arma principal del ciudadano para poner su denuncia y el programa pues es el que tenemos en el área eso era algo de lo también importante en micrositio quería comentar si no se tengan alguna duda no he hecho nada de todo el año nada ¿cuántos empleos tenemos? ¿cuántos empleos son? ahí conmigo de toda la dirección general son 74 ¿y empleados del agitamento de todo el agitamento? de todo el agitamento ah, todo todo, todo son 1550 números redondos sindicalizados 1550 si mil le ponemos mil 600 ahora para los juguetes por ejemplo para que más no va a faltar ninguno y 600 supernumerarios y son 600 de confianza todos si nos pegadores policías ¿los mil 800 promedio? digamos a los 3 mil 3 mil pegando a los 3 mil un gran trabajo un gran trabajo laboralmente el conocimiento creo que aparte de todo de todo lo que a veces quedamos que diría porque a veces se lidia con problemas de los trabajadores estar teniendo como municipio accesos novedosos innovadores que previenen combaten la corrupción es básico no estamos estamos haciendo un gran trabajo en todas las áreas y sobre todo agradecimiento porque siempre que les llama uno la atención a la hora que sea está fundada ya a las 8 de la noche y todavía sigue cuando hemos trabajado para ser muchas gracias hasta fines de semana faltan ahí los 2 mil 700 de primer nivel faltan 350 somos un poquitito más en total de 3 mil así como más o menos es el dato que yo tenía 3 mil 100 más o menos 3 mil 80 por ahí bueno este quedan dos puntos para para desocuparlos este se los voy se los voy a se los voy a comentar gracias a una iniciativa una iniciativa que bueno no le quito ninguna vamos reconocimiento a la tesorería pero créanme que es por ley se implementó un sistema de contabilidad nuevo que se llama Corima ese sistema nuevo híjole fue como encascado le quitas la parte central o cambias la parte central de un sistema pues tienes que cambiar todo el sistema eso nos hizo que la parte que corresponde a nóminas tuviéramos que actualizarnos y vaya que necesitábamos darle como a nuestro closet de ahí cierto sacar todo y volverlo a acomodar tanto fue que tuvimos que cambiar hasta de proveedor de servicios y aunque ya teníamos el nomin pack y ese nomin pack se renueva cada año la licencia los servicios que nos estaban dando yo creo que estaba parcialmente no utilizados en el sistema tal fue que propusimos a la área de adquisiciones con la autorización del presidente lógicamente la adquisición de dos software que no son nada caros los dos software no costaron más de unos 120 mil pesos uno es que se llama LABOL y ahora sí es para digitalmente tener todos los archivos de los trabajadores y su información capturada porque cada vez que nos piden algo por transparencia es meternos al papel y si son que ya no han estado vigentes en esta administración es archivo muerto de los carlos y a veces que no están identificados en cuanto al lote la caja la carpeta pues simplemente casi es buscar una una en un pájaro entonces se está iniciando este proceso de digitalización muy interesante de los expedientes lógicamente vamos a comenzar con lo que tenemos vigente y actual y ahí se van a sacar ahora sí ya prácticamente todo lo que nos pidan nos da una pena y así lo hemos platicado el director de recursos humanos el licenciado Lázaro Morales servidor es penoso a veces que nos piden tribunal o que nos piden juzgados o que nos piden de traves para su información imagínense un traves buscando papeles papelitos no eso pues a lo mejor vamos a suponer para otro municipio como Guadalajara eso puede hace 10 años o no sé cuánto tiempo y nosotros todavía no pero bueno ya lo estamos iniciando y va a estar muy interesante el otro software se llama Tempo y ese otro software es para la medición de la asistencia registro de asistencia en la bollita no sé si se dieron fuerza actualizamos los relojes checadores los dispositivos desde ahí tuvo que ser la actualización porque ya se van a poder conectar vía wifi a un centro o sea cuando llegas tú y le pones la bollita ya la vamos a ver en el registro de la computadora ahí se daban ciertos entre errores y malas prácticas de que a veces casualmente no se registraban o a lo mejor no iban pero siempre decían los registros quién sabe cómo era el asunto contraloría están muy atentos nos han señalado varios errores son digitales estos son digitales y son de imagen ahí sí ya no hay ningún problema nosotros teníamos un montón de problemas señoras del aseo o los empedradores o señoras de servicios generales que ya no tienen pues ella le quitaba estrella entonces pues ya es la imagen y pues bueno ya son muchos los primeros esos checadores que se han comprado hace como 10 años ¿qué pasaría con ellos? ahí están los que quitamos ahí están algunos los instalamos en lugares donde no hay wifi no hay internet pues en agencias en delegaciones muy lejanas y que no ocupamos los nuevos entonces los que retiramos se pusieron ahí pero ahí hay un montón almacenados ahí están en lugares bueno este y ya teniendo el tempo ya teniendo el abode y con Nominpac es un sistema muy bueno y este de Corima es de la misma familia del Compact Nominpac igual que Compact pero el de Contrablegubernamental se llama Corima Compact entonces creo yo que vamos a tener de verdad ya una administración decente en lo particular yo me lleno de satisfacción porque en el 2001 yo fui el que introduje el Compact en la en la tesorería en el 2010 fui el que introduje el Nominpac en la Nominpac y si ahora logramos dejarlos en el sistema de recursos humanos modernizados de verdad que esa va a ser otra otra aportación y eso y eso es que no 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 era mirar eso si ay que bueno que lo dijiste me faltaba como andábamos buscando siempre buscamos innovación pero no hay mucho recurso que buscamos la manera se desechó así como bien lo dice el regidor se desechó un equipo un servidor de tesorería no de esta administración de la anterior ya lo tenía en la informática el servidor dijo no me servirá aquí pues yo creo que con la actualización y un disco nuevo y esto no no pues vale el presidente nos apoyó e hicimos un site no solamente le pusimos unas barritas una puerta y un aire acondicionado y ahí tenemos nuestro site ya en en el área entonces ahí ya se puso el nominpag bueno el enlace el perdón el enlace el nominpag y los otros dos el tempo y ahora entonces aquí tenemos un servidor lo único es que lo maduraba para internet eso parece eso una montaña rusa sinceramente son subidas y bajadas muy complicadas pero lógicamente ya que este en un servidor nos va a ayudar y no hay computadores individuales como este entonces van a va a servir bastante de este punto se llamaría modernización administrativa nos ve si tuvieran alguna pregunta él quisiera abonar nada más un poquito que a raíz de la auditoría que nos hizo la superioridad de la federación la cuenta pública 2021 nos dejó una observación en virtud de que el sistema justamente de contabilidad gubernamental pues ya estaba obsoleto y no cumplía con la ley pues es por eso que se tomó la decisión de adquirir un sistema integral ya vamos a poder cumplir con los extremos que nos marca la ley con el tema de cuenta pública y adicionalmente pues toda esa tecnología que se está utilizando para bien en el mundo porque ustedes a lo mejor no lo sabían pero ya se generaba la nómina y vía correo electrónico llegaba el solería para cargarse y ahora no ahora van a estar enlazados en tiempo real entonces está muy interesante el último punto que tengo pues agradecerle públicamente al síndico que nos ha ayudado bastante porque otra de las responsabilidades también de mejora regulatoria es actualizar el reglamento y las disposiciones cuando inició la administración pues quedaron algunas lagunas o algunos errores o algunas imprecisiones que luego nos han causado algún inconveniente en la operación en el caso mío había una una área recuerden que mi área era una coordinación general algo así se eliminó la coordinación y quedó desde dirección general para abajo en la dirección general se sumaron algunas actividades y responsabilidades de áreas que desaparecieron y algunas a lo mejor no nos ayudaba mucho en la operación por ejemplo yo el director general soy el que tengo que revisar todos los manuales darles el mismo y yo solo o sea hay una área específica para ello pero no tienen responsabilidades para eso entonces por ejemplo es en que tuvimos que mejorar lo jurídico era otra área ¿verdad? les escribían bien que sus jefaturas no tenían algunas de las responsabilidades las tenían todas en dirección estaban centralizadas lo que pasa que digo que hemos trabajado muy de la mano con nuestro ramón para armonizar muchos reglamentos pero con el caso particular de lo que él habla muchas de las obligaciones hablemos de obligaciones ya no hay otra discusión de las obligaciones recaían en él y tenía varias áreas pero como no estaba reglamentado era muy fácil ahora sí que dicen bueno pues no es una obligación sí dice aquí pero el reglamento no dice entonces habría que armonizar esos reglamentos igual que sucedió con el político todo recaía en un área que preside la licenciada no no se concentraba todo ahí entonces tenemos que armonizar el reglamento los reglamentos para que podían delegar responsabilidades y en el tema de la mejora regulatoria es un tema tan interesante y tan excelente la verdad porque eso nos obliga a todos los entes públicos a poder agilizar a poder otorgar de manera más pronta los trámites en el caso particular de licencias pero aprovecho para hacer el comentario yo creo que nos hemos enfrentado nuestros compañeros regidores en esta etapa que en virtud de que se modificó el reglamento del gobierno en su totalidad creo que es un tema de mucha observancia que para antes de su noterlo pues a su aprobación aparejado tiene que llevar al tema de la armonización de los reglamentos secundarios porque luego nos la vamos a pasar con esta experiencia todo el año armonizando muchos muchos reglamentos y el detalle es que luego ahora pueden ser temas legales de responsabilidad y aparte mal fundada una acción jurídica no la tumba si no está soportado por el tema parlamentario o normativo y que llama la atención que tal vez quienes sigamos o sigan en el gobierno es importante la observancia para antes de presentar un reglamento que tal vez en su totalidad sea cambiado o delgado esa particularidad esas letras chiquitas como dicen si no hacemos la responsabilidad es grande y sobre todo metemos en esos vericueltos a ciertas áreas de que no pueden delegar responsabilidades porque no está reglamentado y la observancia que nos hace bastante realmente es que está revisando para que él cumpla su chamba con la mejor auditoría de la responsabilidad que le llevó el presidente y que quedemos bien con otras instancias que nos están realizando como el caso de Sintra que nos está en el caso de la transparencia en el caso de la regulación que es un área muy clara muy específica que tiene el gobierno del estado para poder observar a los gobiernos municipales en tiempo y forma para que generen esa armonización y a nosotros como sindicatura y también como presidente de la comisión de reglamentos que nos tiene bien bien estar ayudando de manera transversal con varias áreas del ayuntamiento sobre todo las ejecutivas si no nos damos esas armas pues como avanzamos y de igual pues hay que agradecer a mis compañeros que son miembros de la comisión de reglamentos esa comprensión porque si a veces es de ahorita para antes de la próxima sesión del ayuntamiento ahorita lo que vamos a presentar en la próxima sesión es precisamente la forma para que el director de esta en el caso de nuestro Ramón se pueda delegar esas responsabilidades a las diferentes áreas que ya existen pero si si es mucho más importante damos una dinámica que ahora si que no hacían el mil por ahora nada más el director gracias ¿Quién más? No, pues adelante yo creo que comentar es más bien una expresión con la plataforma de lo que nos presentaba yo diría y esta rosa directa entonces muchas gracias vamos a sacarla ya en diciembre yo quiero solamente hacer un comentario final agradecerles primero que nada a nuestros tres invitados la verdad es que es información que no conocíamos mucha de ella y que es importantísima y que eso nos compromete más a decirles que tiene todo el respaldo de la comisión nuestro respaldo de los regidores y regidoras y cínticos para seguir haciendo las adecuaciones que se han necesitado en este programa aunque esa es nuestra chamba decía Contralor y yo me voy a poner esa parte que hoy existe la verdad a lo mejor no se ve desde afuera en la mala un andamieje político mucho más avanzado del que se piensa quizás en el tema de anticorrupción de transparencia hoy los avances que están teniendo en el tema de contabilidad de administración creo que sí se ha avanzado ojalá y esto se vuelva en una ya línea de trabajo de las siguientes administraciones para que podamos avanzar en muchas otras cosas que hacen falta el tema de catástro creo que esa chamba que a veces no se ve pero que en tonalada tiene herramientas para poder lograr un buen lugar de transparencia para combatir la corrupción para tener su sistema de corrupción para tener una buena administración en sus recursos humanos en sus recursos financieros creo que esa parte ahí también coincidirá con el cívico ojalá y las demisiones no vengan y la que ve que desbarate todo yo sí lo sentí en mi vida porque soy parte de la comisión de reglamentos junto con el cívico de que nos encontramos un reglamento que de nuestro punto de vista se hizo de manera apresurada hay muchos áreas que no tienen atribuciones o que se contradicen es un reglamento que ya existe porque no se han reformado todos los reglamentos al mismo tiempo como lo damos en el cívico sino que el reglamento de comercio o cualquier otro reglamento pues se contradicen o se oponen a lo que se hizo en el nuevo reglamento de esta administración y yo creo que también se vale que la decisión que llegue le ponga su estilo de cómo quiere gobernar y cómo quiere tener las diferentes áreas pero sí a partir de un análisis de que sirva mejor la reforma para mejorar lo que ya viene mejorándose y creo que ahí el área de mejor regulatorio ojalá y eso lo recién no se chere porque son decisiones políticas pero que la reforma que pueda ser o las modificaciones que son valias y legítimas que haga el siguiente del silencio el siguiente ayuntamiento sea en función de lo que ya se viene caminando porque si no vamos a hacer una reforma vamos a poner el estilo propio pero que sea en el sentido de ir avanzando lo que ya se viene avanzando o sea en vez de retroceder oye lo que nos falta lo aumentamos en esta reforma que sigue para la nueva administración ¿no? ahora ya se en ese sentido tiene ese compromiso así es y digo quienes estemos o no estemos estamos obligados a decirles a quienes vengan que traten de mejor ir en ese mismo en ese mismo capítulo pongan especial detalle a que no sea un reglamento que se haga sin tomar en cuenta los avances muchísimas gracias 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 un último comentario te felicito presidente de esta comisión y igual como hoy escuchar lo que ustedes plantearon esta retroalimentación para mí en el personal ha enriquecido y sobre todo nos hizo un hecho perdón que lo digan nosotros no somos para pedirles que es un tema ejecutivo pero es un hecho que trabajo no informado no supervisado es trabajo no organizado en los personales me quedo satisfecho y los felicito igual a mi compañero presidente de la comisión muy atinada a su propuesta de este tipo de glosas de poder llamar sobre todo la comisión que él preside con el tema de la transparencia y de la revisión de cuentas que al menos aquí en la comisión nos damos cuenta nos enteramos del valioso trabajo que ustedes están realizando para mí era desconocido pues porque ahorita me abrió los ojos me aumentó bastante y vemos que con satisfacción el trabajo que hemos coadyuvado desde la Secretaría de la Comisión ha rendido propósito para un mejor servicio a la acción y el mejor desarrollo para las áreas que ustedes tienen la responsabilidad que no hubieran presidente asignarles con la satisfacción de haber cumplido lo digo sinceramente vamos a una etapa hoy que cumplimos tal vez vamos a entrar a la siguiente etapa una tercera etapa para poder entregar al final en las cuentas y que va a dejar un precedente en el principio con toda la tecnificación que ustedes han hecho en las redes con todo esto que hoy vimos la verdad felicito y nuevamente felicito mi compañero presidente de la Comisión acertadamente esa muy buena propuesta sería el punto número 7 del orden del día que es correspondencia y puntos recibidos se informan a los integrantes de esta Comisión que a la fecha no hay dos puntos enviados puntos número 8 del orden del día correspondiente a asuntos varios ¿algún asuntos varios? ¿algún asuntos varios? ¿algún asuntos varios? Gracias haciendo las 3 de la tarde con 3 minutos el día 27 de noviembre de 2023 agradeciendo su participación gracias 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 gracias